La estructura, se evaluó como tal la sensibilidad, y tenía una persona que vivía una cita de la abuelo, tenía niveles altísimos de glicemia, la señora la volvió a citar a 6 meses, tenía altísimos niveles de glicemia, y ahí entré a conversar un poco más allá con la señora. La señora no tenía patas para nada en la casa, tenía un hijo drogadito, por lo tanto le robaba todo lo que podía. Y la señora lo único que comía era pan y fideos. Horriblemente mal para la glicemia, que son carbohidratos. Entonces, claro, ¿tú cómo lo vas a aportar? Eso va a decir, no señora, el kilo y yo siempre digo que la próxima glicemia se va a tomar la glicemia. Y a veces la nutrición también debe ir de acuerdo al nivel que tú estás educando, porque yo no le puedo decir, señora, tienes que comer salmón. Le hace súper bien el salmón, le hace súper bien el salmón, sí, le hace bien. Bueno, le dije, casi nunca la va. A vos suelte. Ya, me voy a decir normal, pero no lo tengo, ya. Estamos corriendo en la gracia. Con cuida tenemos que robar un par que va a tener plátano para su salmón. El salmón, no sé, salgó en su boca, quiero, imposible. Entonces tenemos nosotros que generalmente aterrizamos un poco la realidad a los usuarios. Por eso que también, como decía, y me devolví porque me acordé de ese caso, también hay otro punto para lo que es las condiciones socioeconómicas. Los estilos de vida individual, la edad, el sexo como género y los factores genéticos también van a ser determinantes de la salud. Hay ciertas alteraciones genéticas que favorecen el sector de desarrollo de algunas enfermedades. Aquí tenemos un esquema de las etapas de la enfermedad. Aquí tenemos entonces, como hablábamos recién, el periodo prepatogénico, que es la interacción de los factores productores de enfermedad con el huésped. Quiero decir, es cuando tú estás completamente sano, ¿cierto? Y tú interactúas con los factores que pueden desarrollar una enfermedad. Se produce el estímulo provocador de la enfermedad y pasamos ya al periodo patogénico. ¿Se acuerdan del periodo patogénico? Que cuando ya hay cambios fisiológicos o tisulares, ¿cierto? Pero todavía no hay desarrollo de los síntomas ni síntomas. Entonces, aquí hay una reacción del huésped al estímulo. El estadio presintomático, perdón, me equivoqué, esto no es la prepatogénica, es donde no hay desarrollo todavía de los síntomas. El periodo patogénico es cuando ya se empiezan a aparecer los síntomas. Entonces, tenemos el estadio presintomático, los primeros síntomas, la enfermedad avanzada, que es la convalescencia, que se le llama, ¿cierto? Y esto puede ir evolucionando, si es que no hay ningún tipo de interacción médica ni sanitaria, a la cronicidad, la incapacidad o la muerte. Y el resultado, como habíamos dicho antes, y lo que acabo de decir, es la muerte, la incapacidad o discapacidad, el estado crónico o la recuperación. ¿De qué va a depender esto? ¿De qué va a depender el resultado de la evolución de la enfermedad? Exactamente, el resultado de la evolución de la enfermedad va a depender de la intervención sanitaria que se le haga. A nivel de salud colectiva, se ha encontrado que mientras más precozmente se aborden los problemas a lo largo de esta historia natural, serán más efectivas y menos y menor costo serán las intervenciones colectivas a su vez. Era lo que le decía antes, es menos costoso prevenir que curar. ¿Qué es lo que son sus pichos? Cuesta menos contratar un quinesiólogo, por ejemplo, que haga educación postural en un colegio, donde va a pasar cierta cantidad de horas por cada sala, a después estar tratando alteraciones funcionales. Se los digo con conocimiento del caos, porque si quieren lo buscan, lo buscan, lo buscan. Nosotros hicimos la tesis, nuestra tesis de titulo, la partimos haciendo en el tercer año, y lo que hicimos fue hacer evaluaciones posturales a niños de pre-quinta, y le hicimos un tratamiento, comillas, porque le hacíamos actividades de psicomotricidad, pero enfocada a proponer ciertos grupos musculares en alteraciones posturales. Y le hacíamos también concientización de la respiración y de la postura. Se los aplicamos durante un año y medio, más o menos, íbamos dos veces a la semana a cada curso, y lo hicimos en tres jardines, que, entre comillas, tratamos de ver una diferente estrata social. Lo aplicamos en una jardín que estaba en un jardín que estaba detrás del agro, en la G-27, no sé si lo ubican. Detrás del agro, detrás del agro, en un jardín, que está casi cerca del río, en la G-27. Lo aplicamos en la tiguita, que está detrás del agro, y lo aplicamos en la D-27, que está en... Acerca de la de un carro, por ejemplo. No puedo pensar en esa población. Las alteraciones posturales que vimos nosotros eran completamente diferentes. Alteraciones posturales en el colegio, por ejemplo, en el jardín, en la G-27, que estaba detrás del agro, eran alteraciones netamente en su mayor parte de la columna. ¿Y por qué? Y ahí también refuerza lo que les decía recién, de los niveles socioeconómicos y todo. Porque la mayoría de los niños eran ayudantes de su papá en los trabajos. Y ayudantes, por ejemplo, en la carrera de piedra, y estamos hablando de niños de cuatro o cinco años. Entonces había, me acuerdo, que había un niño que tenía una diferencia de hombro, pero sí, grosera. Casi miraba de lado. Y ese niño ayudaba al papá a cargar piedra, para poder llevar plata a la casa, claramente. Y las alteraciones de los otros colegios que tenían un poco mayor ingreso y armado social, por ejemplo, en ese tiempo, en mi tiempo, de joven sur. Entonces, yo tengo 41 años, pero de todas maneras, igual, hay un cambio súper grande en la... en todo lo que hemos estado viviendo. Porque yo partí también en una etapa que no me desencana la tecnología. Y en estos 41 años, la tecnología ha avanzado demasiado. Entonces, las alteraciones culturales ahora son diferentes. O sea, ya están más asociadas al uso de los celulares, de los videojuegos, ¿cierto? Nosotros, por ese plan de intervención que le hicimos, redujimos, redujimos, redujimos en un 80% de las alteraciones culturales. Netamente, van a hacerlo saltar el cajón, hacerlo cateo, cateo cuatro puntas, y diferente de otras actividades. Ese cambio, y además de hacer las evaluaciones, lo que decíamos también era derivar. Si nosotros veíamos niños que tenían alteraciones, que se iba a conocer, hacerlo las derivábamos a médicos para que fueran derivados a los especialistas y fueran tratados por un cuerpo. Descubrimos la cantidad de niños con alteraciones neurológicas, de la descoordinación, porque ustedes saben que todo eso son signos, ¿ya? Alteraciones, como les decía, este niño que tenía una alteración de la columna, pero súper grosera. Todos esos niños que no lograron desarrollar una alteración postural, es un costo súper bajo para el Estado. Es súper bajo, porque no van a haber personas en la adulta con lumbago, con incluso todas las alteraciones de la columna que van a dar, ¿cierto? hernia, alcohol, incluso desde la parte del punto de vista respiratorio. Entonces, toda esta historia que usted que le esté contando es netamente para poder demostrarles que la parte preventiva y que la función de nosotros como gineciólogos es sumamente importante en la parte de la prevención. No solamente vamos a ir a rehabilitar una alteración traumatológica, o una cirugía, o una parada, o lo que sea, ¿ya? Es súper importante también esta parte preventiva. Entonces, ¿para dónde? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué pasa? Ya, entonces, claro, la verdad, sí, vamos a ir, ya. Para generar planes de prevención colectiva tiene menor costo de, eh, aquí me da la expresión que aquí me digo que es prevenciones individuales. Entonces, vamos a tener la prevención primaria, que es la prevención que se da en el periodo prepatogénico, y la prevención secundaria y terciaria que es la que ya se da en el periodo patogénico. Si nosotros ya intervenimos dentro de una enfermedad que ya está en la etapa patogénica, lo que vamos a tratar de evitar, creo que es. ¿Cuáles eran los resultados que habían del desarrollo desde la evolución de enfermedad? Discapacidad, muerte. Claro, lo que vamos a buscar en nosotros es la recuperación. Si tenemos una alteración y sabemos que va a ir a la discapacidad, ¿qué lo hacemos? Evitar una muerte. Si tenemos una persona y que tenemos claro que va a tener, por ejemplo, un paciente postrado que, o un paciente postrado como hace secundario, o sea, o sea, o sea, o sea, cual sea el tipo que está postrado, está con el dependiente de CV, ¿tiene sentido que nosotros se intervengamos? porque lo que vamos a hacer es mejorar la calidad de vida. Si la persona tiene un diagnóstico que tiene un pronóstico horriblemente malo y va a morir, bueno, que ese tiempo sea mejor. Y no es que esté con un muño, con escala, con reacciones musculares, con dolencias. Entonces, siempre va a haber una prevención en todas las intervenciones que nosotros realicemos es prevención. ¿Se entendió este concepto de la prevención primaria y la prevención secundaria y terciaria? El nivel de prevención primaria entonces va en el periodo pre-patogénico y las acciones son individuales o comunitarias y van orientadas a la población con el fin de deducir la incidencia de ciertas enfermedades. Para esto se debe actuar en disminuir los factores de riesgo. Aquí nosotros no vamos a actuar directamente en la población o en las personas, no vamos a actuar directamente en los factores que pueden llegar a estimular el desarrollo de una enfermedad. La promoción de la salud lo que realiza es el control de los determinantes en la población presuntamente sana. No hablamos siempre de un estado de salud sano, sino que hablamos de presuntamente sana, pero la promoción lo que hace es eso, controlar estos determinantes que fueron las que hablamos recién con el cuadro ahí por el libro del vino y los textos y todo el punto, ahí va enfocada la promoción, en poder tener control en las determinantes que puede alterar la salud de una población. La protección específica o prevención de la enfermedad también en la población presuntamente sana, pero orientada a evitar problemas específicos de salud. Esa es la prevención, la protección o prevención específica. Nosotros vamos a evitar alteraciones de acuerdo a un factor específico que vaya o de una enfermedad específica que pueda generarse. Por ejemplo, déjenme un mensaje, una protección específica. La ergonomía lo que genera es prevención de enfermedades musculares que le tienen. Esa es una prevención específica. No así los estilos de vida saludable, porque un estilo de vida saludable te va a abarcar muchas enfermedades, osteofusculares, cardiovasculares, respiratorias, pero cuando tú haces una prevención ergonómica, tú vas directamente a lo osteofuscular. ¿Se entiende ese concepto, ¿cierto? ¿La diferencia? El nivel de prevención secundario, que ya es el que está en el periodo patogénico, está dirigida a la población presuntamente sana y o en etapas iniciales de la enfermedad. Y quiero que incluye el diagnóstico precoz, enseñarle a la población cuándo consultar el programa IRA y el programa ERA oculose, ¿cierto? Ese programa fue donde lo que a nosotros nos dejó ya en la cresta de la obra como quinesiólo. Porque con eso se demostró que mientras tú puedas educar a la persona con los factores de riesgo del apremio respiratorio, puedes lograr consultas tempranas y con la sala IRA lo que se dio es consulte tempranamente nosotros vamos a tener el profesional que lo va a atender y con eso va a disminuir la hospitalización. Eso es la sabiduría generalmente, así es lo más básico que voy a decir. Entonces, en el nivel de prevención secundaria vamos a tener el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Es una búsqueda intencionada en la población general presuntamente sana o en grupos de alto riesgo y consecuentes tratamientos. Existen los exámenes de preventiva de exámenes de médico preventivo del adulto donde se toma la glicemia la presión arterial se evalúa la conducta sexual también. ¿Para qué? Para buscar bien un tipo específico y no es porque según que una cosa siga al azar es porque se buscan los diagnósticos de estas enfermedades más frecuentes en la población. Importante no modifica la incidencia real de la enfermedad sino que nosotros vamos a buscar hacer una búsqueda intencionada por eso que habla del diagnóstico precoz y tratamiento vamos a hacer una búsqueda intencionada de ciertas enfermedades. La limitación de la incapacidad o discapacidad es el tratamiento de la enfermedad en síntomas que acortan la enfermedad y evitar complicaciones y secuelas. Esto es lo mismo que hablamos haciendo. Entonces nosotros vamos a aplicar la prevención. Si la persona tiene una enfermedad que sabemos que va a ser que va a provocar una discapacidad por ejemplo una persona que nosotros la tomamos en el hospital y las personas la van a apuntar sí o sí la van a apuntar va a tener una capacidad diferente va a tener una discapacidad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en ese sentido le hacemos una rehabilitación para que la persona pueda saber vivir con una pierna? Cuando estaba siendo yo internado que tenía un propio que era súper entretenido con los pacientes pero a la vez era bien muy chulo. Fuimos con una señora que tenía una infección en la pierna y no se paraba porque le dolía mucho la pierna o sea fuimos el día anterior a que la amputaba entonces le dice ya que sepárate párese o sea no tenía como un eva 9 o algo así ya está bueno escuchar todos los finales o gritos sabíamos que no le íbamos a poder parar pero a él le dijo párese no que no puedo que no se le lloraba ya ningún problema aquí fuimos mañana que voy a constar al día siguiente la viven apuntaba en la mañana y fuimos en la tarde como el término era para la policía un club en el hospital y fue en la señora que estaba ocupada ya estaba fuera de la anestesia todo conmigo que fue como dos días no había ningún problema con la anestesia nada de hecho entonces le decía párese no me puedo parar le dice porque tengo una piel pero le dice y el dolor que era lo que usted podía soportar al pararse ya no lo tiene se puede parar la señora se me ocurrió así le ponían al aire le dijo sí le hicimos un aporte y le hicimos par entonces entonces ahí es donde yo le digo esto limitamos cierto el aumento de la discapacidad asociada a esta apuntación por ejemplo le enseñamos y le rehabilitamos la señora se fue caminando no súper bien pero mucho mejor porque ya no tenía el dolor y era súper y era en realidad el psicológico el pensamiento del colega que estaba allá entonces también vamos a tener una prevención cuando haya una enfermedad que sea incapacitada y el último que es el nivel de prevención terciario que es el periodo que ya también se da como en el periodo patogénico son las medidas destinadas a reducir en el largo plazo las consecuencias de la enfermedad y que va dirigida a enfermos avanzados con parecientes o ya personas discapacitadas ¿ya? ¿qué es lo que incluye esto? incluye el tratamiento la rehabilitación y la prevención de la discapacidad o del aumento de la discapacidad una persona que pierde la visión cae en una discapacidad ustedes tienen un ramo que es insuficiencia audiovisual ¿no? o ya no lo quiero ¿no? ¿ya no lo quiero tanto la mano? nosotros teníamos el ramo que era insuficiencia audiovisual y nos hacían nosotros hacer pasión nos ponían los papés nos teníamos que hacer deporte salir a la calle tomar una micro nos hacían un poco a la ciudad ¿ah? ¿de neum? ¿por qué la verdad que la persona papá no me hicieron saltar de la visión olímpica ¿no? 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 es horrible ¿no? ¿no? ¿qué es eso? saltar la piscina que después cuando nos sacamos la arena miramos y en una altura así no sé como de aquí para abajo que lo sentían como un abismo o sea para que cada uno saltara fue horrible como 10 minutos por cada uno para poder lanzarse a la piscina con los coventados nos hacían salir con los coventados con un compañero obviamente que era tu guía pero también nos hacían la técnica de poder ayudar al desplazamiento ¿cierto? que los sacan a la ciega no se les toma las manos y se les lleva agarrando el brazo porque ellos van caminando al mismo ritmo de la marcha teníamos que ir con el micro irnos a la universidad o sea a la universidad al centro yo estudié en Velázquez y la mayoría de Velázquez o sea desde Velázquez nos íbamos para acá nos íbamos al centro todo eso se hacía en la insuficiencia audiovisual ahora lo que voy y una persona que ya viene para volver a la clase o sea a la clase mejor dicho la prevención de la discapacidad en una enfermedad que ya tiene una discapacidad es que esta persona que viene de la ceguera no va a dejar de ser autobalente tú la reeducas y la educas para que pueda render a vivir con esa discapacidad eso también es prevención y esa es una prevención terciaria en el mismo cuadro solamente que ahora hablamos de los periodos de la devolución de la enfermedad y nos asociamos con la prevención entonces en el periodo prepatogénico tenemos la prevención primaria con la promoción de la salud y la protección específica en el periodo patogénico tenemos la prevención secundaria y la prevención terciaria con el diagnóstico y el tratamiento precoz limitación de la discapacidad o de la discapacidad y la rehabilitación este es un resumen de lo que acabamos de hablar listo ya ¿qué hora es? las siete las siete las siete ya ¿cuánto dos o me lo mando después? voy a anotar necesito que se arruinen los grupos si yo necesito que se arruinen los grupos si quieren los amas ¿a dónde van a anotar los grupos? en el grupo ¿qué? no ¿qué? no ya ¿alguna cosa siguiente? ¿alguna cosa? ¿alguna cosa? ¿alguna cosa? no organícense y la próxima clase me van a informar los grupos y les vamos a asegurar un número ¿vale? al final de la clase yo les voy a colocar el grupo y el tema para la sesión siguiente ¿vale? siempre vamos a trabajar de la misma manera última clase para las presentaciones lo importante primero que todo tengo una estructura en la diálogo ¿ya? en positiva trabajemos de otra forma no aparte no sé si hay internet en la diálogo en positiva lo más compagno es lo más común y lo más fácil ¿ya? y el diálogo ¿ah? y el diálogo ¿no? ¿te aguanto el trabajo? ah no yo no le escuchaba la canción acelerado perdón perdón la idea es que el trabajo tenga una estructura ¿ya? lo importante también es que traiga el nombre de todos los integrantes porque yo voy a poner una nota de bomba y también voy a poner una nota para la exposición que todos manejen la información ¿ya? que todos manejen la información porque al final van a haber preguntas yo les aconsejo que todos puedan preguntar porque si yo voy a poner al final sí porque si yo pregunto van a ser más concretas las preguntas ¿ya? y la respuesta que se emita en las preguntas también ¿ya? no me interesa que haya uno que se maneje toda la clase y que se maneje toda la presentación y que te responda todas las preguntas y todo el asunto ya hayan respondido allá al fondo ¿ya? no tiene que ser todo lo que parece que la información y que sea didáctica por favor que se abierta ya vieron como son de clase yo no los pongo de estos extensos no quiero que nadie se pare acá y empiece la rehabilitación que es no horrible si bien por favor eviten hacer eso y lo otro es que todas las presentaciones entran en las pruebas es buena la invitación porque si hay una presentación y es factible que se hable en cosas que no corresponden que se hable en otras cabezas en el cabo como dice el joven se va a hacer la corrección en la misma clase para quien porque la prueba en la presentación igual va a entrar el tema igual va a entrar yo no le voy a preguntar nada que no esté en la tiempo que iba salvo lo que yo también he ido hablando bueno voy a preguntar sobre el ejemplo de la señora que comía pan en un video ya pero si voy a hablar le voy a preguntar cosas que hemos hablado acá en clase ya pero nada fuera de lo que tenemos que conseguir ni en la mía ni en la de los grupos que presenten así que dicho eso alarguense y no 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 ¡Gracias!